Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas En la tierra se canta, en el cielo se oye En la tierra se canta, en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos, así se alaba a Dios Y dándole las palmas a todos, y dándole las palmas a todos Y dándole las palmas a todos, así se alaba a Dios En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Que Dios esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, estamos comenzando pues este mes de octubre Mes de la Virgen, mes del Rosario En este domingo 27 del tiempo litúrgico Y 12 de octubre Que es la fiesta de los Santos Ángeles Custodios Para todos los que tienen el nombre de Ángela Pues los encomendamos pues en este día Mañana lunes es la fiesta de San Francisco de Borja Ese gran jesuita, uno de los primeros misioneros Pues que fue además canonizado antes que el mismo San Ignacio de Loyola El 4 de octubre es la fiesta de San Francisco de Asís También sabemos pues como es una devoción grande Y lo que ese carisma franciscano ha significado en toda nuestra tierra Desde los inicios mismos de la evangelización Y coincide pues también este día Con aniversario del fallecimiento De ese gran poeta caraqueño Juan Antonio Pérez Bonalde Para que tengamos una mirada Hacia tanta gente nuestra en alto Que a veces conocemos muy poco Y el 5 es el natalicio de Teresa de la Parra También de las pocas mujeres pues que Sobresalieron internacionalmente aquí de Venezuela Ya a finales del siglo XIX y comienzos del XX Y el 7 de octubre que es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario Que quiere conmemorar pues el triunfo contra el Islam En esa famosa batalla de Lepanto Unimos esto pues a todas nuestras intenciones Pidiendo al Señor que perdone nuestras faltas Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad, Cristo, 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 ten piedad, Cristo. Cristo, Cristo, ten piedad, Señor, 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 ten piedad, Señor, 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 ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, 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 ten piedad, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Tu Señor Dios, Rey celestial, Padre poderoso, Tu Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. El único santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo, Tu Jesucristo y Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libre nuestra conciencia de toda inquietud, y nos concedas aún aquello que no nos atraemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que por ser Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Abacut. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me escuches, y denunciaré a gritos la violencia que reina, sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo, Escribe la visión que te he manifestado. Ponla clara en tablillas, para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivos al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracia. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y, puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, No endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque vean visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recomiendo que revives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tiene en su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entre enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, se me antoja que estas tres lecturas de este domingo de octubre es como un retrato de cada uno de nosotros. En la primera lectura del profeta Habacuc, pues es el reflejo de lo que tantas veces decimos, cuando tenemos una necesidad, una contrariedad, cuando las cosas no nos salen como son, lo que soñamos, decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Para qué? ¿Qué existes tú? Bueno, creo que tenemos todos un poco o bastante de Habacuc. Y como no es un nombre muy corriente, pues que lo tengamos, sí, muy presente, pues, en la vida. Porque, ¿qué es lo que nos señala? ¿Cuál es el sentido de la fe? La fe no soluciona los problemas, pero sí nos da el ánimo para seguir adelante. Y esta es una de las características que no es tan común, pues, en nuestro mundo de hoy. Se tiene muy poca fe, no solo en lo trascendente, no solo en lo religioso, sino en la vida diaria. Por eso se rompen tantas cosas. Vivo con esta pareja, o me caso, o tengo este trabajo, o hago esto, o lo otro. Pero, si me siento a gusto, si me va bien, no hay como el esfuerzo de ver cómo se superan las dificultades y quién no las tiene a lo largo de la vida. Así que, retratémonos, pues, en esto. Y así como le reclama el profeta al Señor, respondió, escribe lo que te he manifestado para que puedas leer de corrido. Es decir, tenemos el ejemplo, y en el ejemplo, pues, de Jesús. Pero también es un retrato para cada uno de nosotros, pues, ese trocito de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Timoteo, su discípulo querido, pero que era medio timorato, débil, pues, ante las dificultades que se le presentaron. Y encima, no solo las dificultades con la comunidad que le confió, pues, el apóstol Pablo, sino también con el inicio de las predicaciones. Y por eso, que sea sostenido por la fuerza de Dios. Que cada uno de nosotros sintamos esa necesidad de ese Espíritu Santo que habita en nosotros y que requiere de nosotros que no tiremos, pues, en la toalla. Y por eso, pues, el Evangelio, que sería como el tercer retrato también de cada uno de nosotros. Digamos, como los discípulos, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque a los apóstoles se les hacía, al comienzo, pues, muy fácil, acompañar a Jesús allá en Galilea cuando tenía todas las multitudes detrás y tenía, pues, tantas curaciones y era aplaudido por todos. Pero subir a Jerusalén, acompañarlo en la pasión y la muerte, es danos, danos la fuerza tuya que es la que nos ayuda. Y por eso, pues, el Señor nos dice que cuando hayas cumplido todo lo que se ha mandado, digamos que somos siervos inútiles. Siervos inútiles porque no confiamos en nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos de verdad esa ayuda de lo alto. Que estos tres retratos, pues, de la palabra de Dios de hoy apliquemoslo a nuestra propia vida, a la vida de nuestro entorno, a la vida de nuestras instituciones y veamos que todo en la vida es ciertamente un esfuerzo, pero si no tiene un norte, si no tiene una razón de ser, si no tiene una esperanza, pues, la fe, pues, vale muy poco y por eso van tan unidas la una con la otra. Y esa fe que se convierte en esperanza adquiere en nosotros un impulso mayor por la caridad, es decir, por el amor, por el servicio, por la entrega de los unos para con los otros. Qué bueno, pues, al comenzar este mes de octubre y mes de la Virgen y mes del Rosario, que estos tres retratos nos sirvan para aumentar nuestra fe, para animar y alegrar nuestra esperanza y para dar razón de ello a través de las obras de bien, de la caridad. Que así sea. Y juntos renovemos la fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, al Señor que nos invita a tener una fe sólida, dirijamos nuestras oraciones diciendo, Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Por todos los ministros del pueblo de Dios, para que cada día reaviven el don que han recibido de Dios, oremos, Aumenta nuestra fe, Señor. Por todos los músicos, para que vivan como una gracia especial de Dios, el don de la música, oremos, Aumenta nuestra fe, Señor. Por todos los promotores de la paz y la justicia, para que sigan trabajando, para que erradiquen la violencia en el mundo, oremos, Aumenta nuestra fe, Señor. Por todos los docentes, para que se dejen inspirar por el Divino Maestro, en la ejecución de sus funciones educativas, oremos, Aumenta nuestra fe, Señor. Por todos nosotros, que creemos en Dios, para que sea Él quien nos aumente nuestra fe, una fe de calidad y no de cantidad, oremos, Aumenta nuestra fe, Señor. Padre, recoge las peticiones que tu pueblo, con fe, te presenta, y consejemos a aquello que no logra presentarte. Te lo pedimos, don María, nuestra Madre, por Cristo, nuestro Señor. Amén. Te presentamos la vida, Señor, el pan y el vino en tu mesa estarán, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre serán, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre serán, tu cuerpo y sangre serán. Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la oblación que tú has instituido, y por estos santos misterios que celebramos para darte gracias, santifica a los que tú mismo has redimido por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a tus hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, alcance, aparezca ante ti, ante el mundo como cuerpo de Cristo y el Espíritu para la alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llanos de alegría. Amén. Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios el Universo. llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires. El Beato José Gregorio Hernández y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe, en la caridad, a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, a mis obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo reunido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y preparémonos pues a la comunión. Siguiendo, Señor, que aumente nuestra fe para ser así portadores de alegría y de esperanza. Por eso juntos decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tu querida y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Oh Cordero de Dios Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Torrentes de vida Has brotar en mí Mi tierra sedienta Suspira por ti Nada puedo Señor Sin tu gracia Todo lo puedo Con Cristo mi Rey Mueve mi corazón Para que te reciba siempre Abre mis ojos Para que pueda verte Mis oídos Que puedan escucharte Mi vida Sea palabra Que hable de ti Mi vida Sea palabra Que hable de ti Bueno es el Señor Para el que espera En él Para el alma Que lo busca Oremos Concedernos Señor Todopoderoso Que de tal manera Saciemos nuestra hambre Y nuestra sed En estos sacramentos Que nos transformemos En lo que hemos recibido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu El Dios de toda gracia Que nos ha llamado En Cristo A su eterna gloria Nos afianza Y nos conserve Fuertes y constantes En la fe Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos nosotros Y nos acompañe siempre Amén Bien comenzamos Este mes De octubre Mes de la Virgen Y mes del Rosario Que esta oración Nos acompañe En familia O en comunidad Para crecer en nosotros La fe La esperanza Y la caridad Que tengan todos Una feliz semana Podemos ir en paz Demos gracias Adiós Virgen de la Merced Madre del Salvador Virgen de la Merced Madre del Salvador